Desde la Federación Comunal de Bogotá de los Comunales de Bogotá y por supuesto desde el grupo que nos acompañó en mi trabajo de la mesa número uno sobre normas y obligación comunal un saludo para todas las delegaciones del país Igualmente, expreso un saludo para el señor Presidente y la Junta Directiva de la Confederación por haberme delegado la responsabilidad de coordinar el equipo de la mesa número uno en el cual conté con la suerte de tener algunos compañeros de la Comisión Pedagógica como la doctora Nidia como el compañero el doctor Orlando Jiménez como el compañero Oliveto Quintinato como el doctor José Luis Silva Maestro en fin, estuvimos bastante acompañados y sobre todo tuvimos una enorme concurrencia dada la expectativa que genera para este Congreso el reconocimiento de una nueva ley y la posibilidad de tener pronto un decreto reglamentario entonces muchas gracias a todos ustedes y espero que luego de los alumnos de la compañera que nuestro redactor haga el ejercicio de presentar las conclusiones buen día a todos y a todas un saludo desde el Departamento de la Guantira a todos los compañeros comunales de Colombia felicitar al presidente de la Junta Directiva nuestra compañera Marta por la organización del Congreso Valencia como en todas partes se presenta pero lo importante es lo que hemos construido de verdad que la mesa de designación muy nutrida 95 participantes y lo que más me llamó la atención fue ese acompañamiento de funcionarios de entidades del interés del departamento dispuestos a aprender y construir con nosotros gracias por esta oportunidad aquí vamos a tener a nuestro negator que va a leer todas las conclusiones que aquí nosotros construimos que viva la acción comunal de Colombia bueno ya la el doctor Jorge hizo la aclaración del nombre de esta mesa que es la mesa de la administración comunal mesa en la que tratamos los siguientes temas primero principio motivación y fundamentación de la ley segundo novedades y avances sobre la acción comunal tercero ley persis convenios solidarios cuatro nuevo decreto parlamentario cinco actualización de los estatutos de la punta de acción comunal que es liderado por parte de la comisión pedagógica pero los siguientes compañeros Jorge acerrero saberes que fue el coordinador general de la mesa este servidor octavio girando hernández con servicio a maestro de la comisión pedagógica orlando jiménez conciliador nacional miriam frito que acaba de saludarnos a todos ustedes de la comisión pedagógica nacional y el doctor oliverio argentino formador departamental para la acción comunal por supuesto que tuvimos una agenda en la de garantizar la organización de la mesa pero importante dejar claro aquí también por pedagogía que hicimos uso de la estrategia de formación de formadores para poder desarrollar la mesa entonces en un primer momento hicimos un ejercicio de conocer de conocer nuestros saberes un segundo momento conocer mirar revisar analizar otros saberes un tercer momento de negociación de acuerdo de saberes un cuarto momento de adquirir compromisos y un quinto momento de evaluación los aportes a los que llegamos porque no tenemos mucho tiempo fueron los siguientes con respecto al primer tema de principios motivación y fundamentación los aportes de fortalecimiento para el fortalecimiento de la organización comunal de Colombia fueron los siguientes que en cada encuentro de asamblea ordinaria o extraordinaria de cualquier organismo de acción comunal se cante el himno de la organización comunal de Colombia y que una vez terminado el himno se haga el grito de fuerza y valor hecho en el que cualquiera de los participantes de la asamblea guiara de manera fuerte que viva la organización comunal de Colombia a lo que la asamblea responderá al unísono que viva y segundo dirá con fuerza la palabra comunales a lo que la asamblea responderá siempre adelante comunales siempre adelante que en cada encuentro de directiva y de asamblea ordinaria o extraordinaria se haga el saludo comunal el cual consiste en que entre cada uno de los participantes se den un abrazo de corazón a corazón con sus homólogos miembros del organismo de acción comunal es que nos demos un abrazo de verdad yo los invito a ir así no terminemos esta presentación de que nos demos ya un abrazo de corazón a corazón para sentir esa fuerza que representa para este país la organización comunal de Colombia y se implementará el día de hoy ese saludo si ustedes así lo aprueban que sea modificada la posición de los colores de la bandera de la organización comunal de Colombia de la siguiente manera en donde está el amarillo el triángulo el color blanco que donde está el color amarillo en triángulo que es el color blanco que significa la transparencia que donde está el color blanco que es el verde que representa el verde que conserva su significado es decir que no cambia el significado que donde está el color verde que del amarillo el cual conserva su significado la presentación de estos cambios es que sea el color blanco el que una a los colores verdes y amarillos como símbolo que memorice a la Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo y que la posición del verde sobre el amarillo le dé relevancia a la esperanza que es el significado del color verde como símbolo que le da vida a la riqueza del querer comunal que es lo que significa el color amarillo riqueza novedades novedades y avances para el accionar comunal aportes para reglamentación en el tema de novedades y avances para la ciudad comunal definir definir los S estratégicos para la construcción de la política pública comunal con su respectiva reglamentación que haya claridad en los procesos de competencia de la sociedad de inspección control y vigilancia en relación con lo determinado en el artículo treinta y seis de la ley veintiuno sesenta y seis de veinte veintiuno parágrafo primero para la conformación del tribunal de garantías y agregar aquí que es importante que quede reglamentado que quienes sean nombrados sean nombrados o elegidos constituidos miembros del tribunal de garantías no puede renunciar su pena de una sanción y que quede reglamentado que no puede tener ningún víctico familiar hasta el cuarto grado de consangibilidad con los directivos el órgano de control y la comisión de convivencia y conciliación que se reglamente la comisión empresarial y la entidad que la regirá que se reglamente la participación de la mujer en su porcentaje del treinta por ciento en casos en que la distribución de cargos dignatarios y directivos por presidente electoral afecte el porcentaje determinado legalmente reglamentar que las entidades territoriales deben apoyar la participación de los organismos de acción comunal en los eventos programados por las asociaciones federaciones de acción comunal y confederación nacional de acción comunal reglamentar que la inclusión de los planes de desarrollo estratégicos comunales y comunitarios de mediano y de largo plazo al ser incluidos en los planes de desarrollo sean incluidos bajo la figura de metas de resultados para que sean cumplidas las obras requeridas que se determine en la reglamentación de la ley 2166 la facultad legal que tiene la sentencia de la Corte Constitucional para el reconocimiento de las rutas de acción comunal en los territorios de comunidades étnicas en razón a que existe contradicción con la sentencia y la ley 2166 de 2021 tercer tema ley versus convenios solidarios aportes de reglamentación reglamentar la forma como se desarrolla la contratación y convenios de los organismos de acción comunal que mediante la reglamentación de la ley 2166 de 2021 determinar la convocatoria la concordancia entre la ley de la economía solidaria con lo que establece el artículo 63 de la ley 2166 el ministerio del interior tiene capacitación técnica y financiera para pagar y donar de la organización comunal que haga parte de la reglamentación la creación de una minuta como forma para la realización de los convenios nuevo decreto reglamentario aportes para reglamentación que la asistencia de los delegados y el fiscal sea de conocimiento de la junta de lectiva para que convoque a la asistencia que la confederación nacional comunal en el parque del proceso de reglamentación de la ley 2166 de 2021 presente en el gobierno nacional propuesta para que la conformación del tribunal de garantías incluya el nombramiento de sus rentes para este órgano en su conformación con respecto al artículo 20 parágrafo primero que se reglamente que la persona misma tenga seis meses de tener el establecimiento de tu red de comercio comercial a estar ejerciendo la actividad comercial en el territorio para aspirar a ser dignatario y que tenga mínimo un año de tener establecimiento de comercio en el territorio para aspirar a ser dignatario con respecto al artículo 34 es exactamente que ninguna aspirante a ser dignatario de ningún tipo de acción comunal podrá ser de más de un bloque de la plancha excepto lo adorado con respecto a la actualización de los estatutos hay varias recomendaciones para lo que es la actualización de los estatutos como por ejemplo definir problemática de la organización comunal en territorios indígenas considerar el tema de la acción de extranjeros para que el ministerio determine parámetros legales que dé confianza a los organismos de acción comunal a la hora de su obligación determinar la forma de constitución del tribunal de garantías definir todos los procedimientos definir guías y horas para la realización de las asambleas ordinarias definir poder de contratación determinar el manejo y custodia del libro de los organismos de acción comunal en razón a que es necesario la nueva ley de registrar dos nuevos libros esta es la relatabilidad correspondiente a la mesa número uno con el tema de legislación comunal dar gracias a todos los territorios que participaron en esta mesa que están aquí al lado acompañando esta relatoría y dar gracias a Dios que los tiene con vida y la oportunidad de poder venir a compartir con ustedes este momento grande de la organización comunal de Colombia que viva la organización comunal de Colombia que viva comunales comunales muy bien compañeros compañeros pandillistas afuera de ustedes las conclusiones presentadas por la por la mesa de la ley 2166 todos sus todos señor presidente jajaja 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 dejamos la aprobación de esta mesa para al final para mirar cuáles son las jajaja quiero que se tengan por el fin con las observaciones para poder organizar más adelante ¿ya? bueno siguiente mesa jajaja